Se ve uniformados disparando en contra de los machistas Estoy muy perraco con usted Yo no dejo arrimar gente Estoy muy perraco con usted Y si lo veo le voy a dar en la cara marica Estoy muy perraco con usted Están señalando a usted Que usted fue a pedirle una plata a unos bandidos Y usted abusando de la amistad que aquí se le ha tenido Estoy muy perraco con usted Y yo le la cara a esa gente el tiempo Muy grave, muy grave ¿Ya usted lo han llamado en la fiscalía? Aclaro eso, aclaro eso Aclaro eso